Amigos, aquí andamos en Cantón Oromontique, miren, Chinameca, aquí andamos ahorita, miren, de estas ya casi no se ven, miren, miren que bonita, antes la ocupaban para jalar leña, miren, agua, miren que bonita, ya no salen de estas, había un señor que las hacía ahí por la casa, pero ya no hace, está bien enfermo, miren, bien bonita, miren. Si, muca, esta es mediana, miren, para bueyes, para novillo, para manzar, miren que bonita, hoy ya casi mis carretas se ven, miren, miren, a mi hermano le gustaba tener bueyes antes, miren, bueno que hasta yo andaba con él, Pero miren, esto es para las cuestas, miren, cuando está muy empinada una cuesta, esto le sirve para ir deteniendo la carreta, miren, que los bueyes no hagan mucha fuerza, miren, el timón, miren, media carreta. Yugo, miren, ahí está todo, van a estar los frontiles, frontiles se llaman esto, pa, están las coyundas, miren, miren, miren. ¿A todos los peres se va a atrear agua? ¿Va a atrear agua con esta carreta? Sí, se lo ponen arriba. ¿Dos barriles le ponen a esta carreta? Sí, dos barriles. Ah, miren, van a atrear agua, dice el señor, miren, con esta carreta, con los bueyes, miren. Hoy solo carro, dice la gente, hoy ya está acabando esto. Carro, que se va a atrear agua con la carreta. ¿Va a? Miren, tienen bastante tusa aquí ellos, miren, para el ganado, miren, eh, bastante tusa, miren. Miren que bonita. ¿Para cabritos está bonita? Sí, para cabritos. Para cabros. Miren. Aquí está otra, miren, otra carreta, solo las llantas le faltan y el eje, miren. Solo la cama, ¿eh, va? Solo la cama ha quedado de la carreta, miren. Miren. Ya no sirve, va. Es que aquí andamos en Chinameca, miren, andamos dejando una novilla, va. Es que aquí vamos ya para la caja, miren. Miren, miren, aquí andamos en un, en una subida, va, en unos, en unas lomas, miren allá como se ve, miren, que bonito. Miren, ahí dejándoles estas bonitas imágenes, va, todos los que están fuera de nuestro país, los que son de este lugar, va, se van a recordar cuando andaban por acá agarrollando, buscando leña con su papá o su mamá, ¿verdad? Miren, miren, aquí abonan los, los, los pitos, creo. Miren, aquí andamos en el mero Chinameca, amigos, es fresco aquí. Aquí, lo que está aquí altito, va, y que hay bastantes cerros frescos aquí, miren, es como la zona de allá de Santiago Amarillo, es bien fresco ahí, miren. Está bien bonito aquí. Bueno, hace días, hace aproximadamente unos tres meses, creo, por ahí tres meses, le grabé más atrasito, va, de acá, donde ando ahorita. Ahorita andamos en el mero, en el mero Chinameca, ahorita, se me olvidó el lugar este que me dijo el señor, como se llamaba aquí, pero es en Chinameca, pero específicamente se me olvidó. Aquí hay bastantes mamey, las frutas, va, mamey, dice el señor, abundan bastante, miren. Es que el que vea este video, va y sea de acá, yo sé que le va a gustar, de la zona de acá de Chinameca, va arriba de Santa Elena. Hay varios, va, que vea los videos de esta zona de acá, porque me hablan varios a mí, de aquí de esta zona, de aquí de Chinameca, y... Miren, bonito. Y dándole las gracias a todos ahí los que me ven los videos, amigos, que les dan las gracias, va, pues miren, está bonito aquí. Aquí, bastante fresco, miren. No sé cómo le llaman a esto, tal vez más de algunos lo conocen, miren, o nunca lo había visto yo este árbol, hasta ahorita. Porque no sé venir acá, a esta zona de acá, pero miren, no sé qué cosa será, será fruta, será algo para remedio, que se ocupe, va, no sé. ¿Qué será? Miren. Miren. Hay bastantes lomos aquí, miren. Ahí está el negro, miren. Ahí está el negrito, anda, aquí, miren, ahorita, acompañando a alguien, miren. Ah, pues, palo diule se llama este, miren, no sabía el nombre yo, hasta ahorita sé que se llama palo diule, lo que he hecho, las cositas que le estaba mostrando. Por acá vamos a dejar este video de acá, miren, amigos, de Olomontique, miren, aquí, Olomontique, es donde ando ahorita, Chinameca, Olomontique, va. Sí, ajá. Es que aquí andamos ahorita, miren. Bueno, espero les guste, hasta acá les voy a dejar este video, amigos, aquí de Olomontique, de Chinameca, va. Gracias, oyen, ahí a todos los que me ven los videos, pues, aquí andamos por unas veredas, miren, ahorita. Miren. Aquí pasan los niños para la escuela, miren. Miren, hay palo de cedro, ya de cedro, ya se ven pocos árboles, miren. Gracias, oyen, ahí, cuídense, saludos a todos, amigos, y gracias por verme en los videos, oyen. Gracias.